Bueno, en este espacio nos acompañan diferentes instituciones educativas del país. Hoy tenemos entonces el placer de escuchar al doctor José Obdulio Curbelo Hassan. Él es el decano nacional de contaduría pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, doctor en contabilidad. Es un académico muy reconocido en nuestro país. Ha participado en diferentes espacios académicos con el Ministerio de Educación. Ha acompañado diferentes universidades en procesos también de diversa índole, tanto nacional como internacional. Investigador, también reconocido. Y qué mejor para nosotros tener hoy esta experiencia con el doctor Curbelo. Nos va a hablar de la innovación educativa atendiendo el contexto sociocomunitario. Le damos entonces la bienvenida. Y doctor Curbelo, entonces este espacio es tuyo. Estaré acompañándolos en la coordinación. Estaré revisando las preguntas a nuestros académicos que nos acompañan. Sea que pidan la palabra o sea por el chat, les estaré apoyando. Y también le damos la bienvenida a los compañeros del Ministerio de Educación Nacional. Está en este momento acompañándonos Julián, Julián Lugo. No veo a María Camila, que también nos acompaña a todos los eventos. Julián, bienvenido. Doctora Anabella, muchas gracias. Profesor José Obdulio, mil gracias por este espacio. Justo hoy, María Camila, no nos puede acompañar por unos compromisos institucionales de todo el día completo. Pero acá estamos yo y Sandra por parte de la asistencia técnica de AFIP para apoyarlos y para acompañar el proceso, como decía la doctora Anabella. Gracias, Julián. Bienvenido también a este espacio. Y entonces, adelante, doctor Curbelo. Bueno, doctora Anabella, qué alegría y qué alegría poder estar con todas las personas que están conectándose hoy a este espacio de interacción académica. Inicialmente, para poder avanzar en esta presentación, quisiera verificar si de pronto están escuchando en buena forma y pues también voy a compartir la presentación. Si alguien me puede confirmar si todo está funcionando en buena forma, se lo agradecería. Buen audio y estamos viendo la presentación, doctora. Perfecto. Bueno, entonces voy a conversar un poco con ustedes y quiero que lo veamos en ese entender. Voy a conversar con ustedes sobre la innovación educativa atendiendo el contexto sociocomunitario. Parecería que en este entender hay grandes complejidades que inician a emerger y de seguro que así va a ser, porque efectivamente quisiera yo estructurar la presentación alrededor de cuatro grandes momentos. Un primer momento sobre un gran elemento para poder entender el contexto sociocomunitario actual y tiene que ver fundamentalmente con comprender qué ha cambiado en el mundo. En el segundo momento, poder comprender un poco y pensar todo lo que tiene que ver el contexto sociocomunitario actual y desde allí compartirles atendiendo ese entender de ese contexto, algunas práctico, algunas prácticas que nos han permitido a nosotros realizar innovaciones con algunas tipologías de recursos atendiendo las particularidades características de nuestra comunidad académica en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y finalmente plantearé unas reflexiones finales de por qué seguir afianzando o por qué seguir apostándoles a prácticas y a narrativas alrededor de la innovación educativa en el contexto sociocomunitario. Y para entrar en el desarrollo de este planteamiento emerge la primera gran pregunta. La primera gran pregunta que es a su vez una gran reflexión. ¿Qué ha cambiado en el mundo? Y parecería que en el mundo ha cambiado muchas cosas. Y nosotros pensamos que los cambios del mundo y los veníamos conversando desde hace muchos años. Desde hace muchos años yo recuerdo que yo era muy pequeño y mis padres me educaban diciendo que íbamos a tener una etapa de crisis ambiental. Y que tendríamos que usar mascarillas. Pues lo estamos viviendo ahorita y estamos enfrentando ese fenómeno. Entonces creo yo que de repente estos cambios los veníamos conversando. Pero es necesario que precisemos que ha cambiado en el mundo para poder avanzar esta gran reflexión sobre en qué entorno y en qué escenarios vamos nosotros a poder conversar. ¿Sobre dónde vamos a innovar? Porque podemos estar pensando que uno innova, pero ¿para qué contexto vamos a innovar? ¿Para qué tipo de sociedad? Y sobre todo, ¿para qué tipos de sujetos se plantea esa innovación? Entonces lo primero que nosotros debemos tener hoy a la mano y muchos y muchas de los que están aquí lo tienen muy a la mano de igual forma, pero vale la pena siempre retomarlo y reflexionarlo. En la sociedad actual, con los planteamientos de Barack Clinton y Warren, se ha ido repensando la noción de vida. En gran medida atada a toda esta dinámica que se gestó desde los noventas, con toda esta tradición de la filosofía analítica, heredada de la tradición de Sirle y toda la tradición de Wittgenstein, que va a comenzar a tratar todo el tema de la ética, pero vista desde la perspectiva del discurso. Y al llevar a esta noción del discurso, da cabida a toda una reflexión sobre éticas aplicadas. Y en este entorno energe el contexto de la bioética, que efectivamente va a llevarnos a la sociedad de hoy a un gran concepto. El concepto de vida, pero vida con Y, no con Y latina. La Y latina va a ir quedando gradualmente de un concepto de vida articulado a la tradición, a toda la tradición evolutiva darwiniana. El concepto de vida hoy es un concepto que reconoce que hay otras formas en que se puede expresar la vida. Y esto concluye en cuatro grandes cosas para todas las personas que están siguiendo en esta transmisión en directo y para quienes lo seguirán en forma diferida. Es importante que tengamos a la mano esos cuatro grandes planteamientos. Se considera vida cuando los seres tienen la capacidad de almacenar la energía, de poder crear y recrear con ese almacenamiento, generar su equilibrio interno y generar de forma particular aprendizajes que implican la disipación. Estos cuatro grandes elementos da cabida al concepto de hoy sobre qué se entiende de vida. Este es, para todas las personas, el primer cambio que tenemos que tener a la mano. Cuando yo digo que este contexto de vida está, estamos diciendo que tendremos que preguntarnos si podemos seguir consumiendo los animales que consumimos, que si los procesos de la producción en la industria seguirán siendo los mismos, porque si son vidas, entonces vamos a producir con vida, no con cosas y materiales como los veníamos traduciendo. Primera gran reflexión y primer gran cambio. El segundo gran cambio que nosotros debemos tener hoy en la sociedad contemporánea tiene que ver fundamentalmente con un cambio en la concepción educativa. Dentro de la tradición educativa, nosotros veníamos trayendo todo ese concepto de aprendizaje a lo largo de la vida que fue tan importante y que extrapoló hacia finales de la década de los niños. Pero hoy tenemos un gran debate sobre cómo vamos a entender la noción de educación. Y comenzamos a mirar que hoy lo que se busca es que la lógica del sistema educativo promueva aprendizajes relevantes. Y esta noción de aprendizajes relevantes va a implicar fundamentalmente esa capacidad que tenemos nosotros hoy en la educación de poder generar o de vincular diferentes maneras de aprender, diferentes maneras de poder comprender el contexto, pero sobre todo entender las nuevas cosmovisiones y las nuevas lógicas de los aprendizajes en los sujetos. Yo les planteo aquí una reflexión que puede ser un poco bastante controversial, pero qué bien que se pueda dejar hoy en el ambiente esta reflexión. Nosotros como profesores y profesoras universitarios hoy vamos a recibir unos estudiantes para aquellos que van a ir al modelo de alternancia o que están ya permitiendo que vayan estudiantes a sitios de prácticas y demás. Vamos a comenzar a recibir estudiantes que hace dos años no van a un espacio físico de aprendizaje. Estudiantes que no han vivido la construcción del mundo universitario. Estudiantes que no tienen, desde hace, tienen, perdón, desde hace un periodo prudencial, han perdido la capacidad de vivir con otros. ¿Qué quiere decir esa capacidad con el otro? Tener la capacidad de escuchar el discurso frente a frente, sin que te cierren la cámara o que te silencien el micrófono cuando no te quieren escuchar. Estos son los sujetos que vamos a tener ahora en el retorno. Ahora bien, ¿cómo llevamos a que ese sujeto pueda tener cabida dentro del sistema educativo? Y es lo que se está planteando. ¿Cuál debe ser lo relevante para que ese sujeto que va a la universidad, esa persona que va a la universidad, desarrolle esa capacidad de ser con los otros? ¿Cuál es ese elemento relevante que debe permitir la interacción? Ese diálogo que debe caracterizar a la educación. Segundo gran cambio que hemos tenido. El tercer cambio tiene que ver en la lógica de los procesos productivos. Quizás muchas de las personas que están aquí, cuando les hablan de una empresa, siguen pensando que las empresas tienen espacios físicos donde los podemos localizar. Y yo quiero dejarles claros hoy en el entorno de esta presentación que las empresas pueden ser físicas o presenciales. Claro que sí, pero la mayoría de empresas son empresas nativas digitales o migrantes digitales. ¿Qué quiere decir ese contexto? Que efectivamente, señoras y señores, el concepto de la ubicación para la prestación del servicio o la labor que se contrata desaparece. Que efectivamente, comienza a quedar diluido el concepto de la humanización como la veníamos abordando. Y comenzamos entonces a generar un cuestionamiento al nuevo sistema empresarial. Debe ser un sistema que va evolucionando cada vez más a pasos agigantados en dos grandes variables. La democratización y la responsabilidad. Si les tuviera que contar en castellano del ardor común, ¿esto qué nos quiere decir? Que gran parte de las funciones que venían desarrollándose, o que eran sólo potestativas del Estado, comienzan a comulgar cada vez más con todo lo que tiene que ver con los campos de desempeño de las empresas. Por lo tanto, el espíritu de la cooperación y las consecuciones sociales pasan a ser parte esencial del desarrollo del objeto productivo de las empresas. Tercera gran variable de cambio que vivimos hoy. Y damos paso al cuarto gran cambio que quiero que vayamos teniéndolo allí de referente, porque a veces las cosas son tan evidentes, y por ser tan evidentes, se vuelven también tan, tan, pero tan, objetos de exclusión y de olvido. Cuarto gran cambio tiene que ver con el cambio en los mercados abiertos. Cambió la manera de negociar. Y quizás aquí dentro de esta sesión, muchos y muchas se van a identificar con este pequeño gran planteamiento. Tecnologías. ¿Tecnologías para quién? Para la gran industria. Cadenas logísticas. Para la gran empresa. Eso no se enseña aquí. Porque esta zona es una zona muy apartada, donde esos recursos no van a llegar. Donde hay dificultades de conexión. ¿Qué nos ha enseñado esta época? Esta época nos enseñó a que ese discurso se enfrenta a grandes crisis. Porque el señor de la venta del restaurante de la vuelta de su casa, o el señor o la señora que vende en la miscelánea de la vuelta de nuestras viviendas, decidió vender por WhatsApp. Y crear una red logística de compra y venta de productos. En otras palabras, entró al gran mundo del mercado abierto, donde opera una cantidad de monedas que se operativizan o que se vuelven legítimas a partir de los acuerdos entre los actores. Es importante que lo tengamos a la mano, que esta realidad del OpenSeek no es una realidad utópica. Tampoco es una realidad de la gran industria. Es una realidad del campesino que decidió entrar al mundo de la Intranet para vender. Es la gran realidad que vemos nosotros hoy. Entró en el señor o la señora que tiene la pequeña tienda a la vuelta de nuestra casa. Entró el gobierno entonces de los activos encriptados. Y por lo tanto, inicia todo lo que tiene que ver con todos los recursos criptográficos alrededor de las operaciones que realizamos en este escenario. cambió la forma y está cambiando de comprar, de vender y de consumir. Cambió la forma porque esa persona que hace un par de años consideramos nunca iba a tener estas capacidades la desarrolló en un tiempo récord. adaptativo quizás o capacidad de dar cuentas de que las limitaciones que nos habíamos puesto en el mundo de la enseñanza eran limitaciones que requerían ser pensadas y repensadas. El siguiente aspecto que ha cambiado fundamentalmente en el mundo de hoy tiene que ver con la variable sostenibilidad. ¿Por qué lo sostenible? Yo quiero que ustedes hoy cuando salgan de esta sesión nos comencemos a entrepar sobre la realidad de lo sostenible y de lo sustentable pero visto desde una perspectiva ética. Señoras y señores que están conectados hoy en esta transmisión en directo y aquellos que nos verán en diferido. Hoy día nos tenemos que preguntar en este contexto de lo sostenible y de lo sustentable reflexionar nuestros hábitos y costumbres acorde a los patrones culturales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hace parte de lo ético que usted se ponga a pensar cuál es el costo de sostener al hermano árbol de la avenida? Sí, señoras y señores no es sólo el árbol de los bosques el árbol de las avenidas que nos garantice el aire. Es el momento de pensar qué va a suceder entonces con estos nuevos conceptos de salud pública que conllevan a repensarnos los entornos. ya no es pensar que los impuestos son para las vías como muchas personas que de seguro estamos hoy en esta sesión lo podemos pensar. Que nuestros impuestos son para la salud, para la vivienda, nuestros impuestos son para los árboles porque tenemos que garantizar condiciones de vida digna para el árbol. y esto se llama ética y esto hace parte de los grandes cambios que hemos vivido hoy en la sociedad actual y que la educación requiere encarar esta realidad como un fenómeno de los objetos de estudios materiales tanto del ambiente como la ética como de las responsabilidades de los objetos contemporáneos. Parecería cosa de mentira que un término que se volvió tan común enunciarlos nos conlleve a que la lógica no se agota, no se agota fundamentalmente en plantear que hay que cuidar el árbol o hay que sembrar el árbol, que hay que construir redes y que esas redes van con cargos a la política impositiva. Por lo tanto es el gran detonante de lo que tiene que ver con la política fiscal. Las políticas fiscales se orientan fundamentalmente a considerar estos nuevos hechos y hace parte del último cambio que quería compartirles. Esto es un poco lo que ha cambiado en el entorno, pero esos cambios del entorno conllevan entonces a pensarnos que entonces emergerá una nueva lógica como entender el contexto social y el contexto comunitario hoy. porque si esto que les he dicho que ha cambiado, pues no podemos seguir diciendo que lo social y lo comunitario sigue siendo lo mismo que antes. Ha cambiado y deberá haber cambiado significativamente y sobre esto le quiero traer las siguientes reflexiones. ¿Cómo vamos a cumplir entonces el mundo de lo social? Doctor Curbelo, qué pena te interrumpo. Dentro del ejercicio esperamos a que tú termines toda tu intervención. Tengo una mano levantada en este momento por parte del profesor Juan Manuel Ortiz o quisieras ir despejando dudas y hacer feedback con quisiera como 15 minutos para concretar estas ideas de lo social y de lo comunitario y abrir de pronto este espacio. Mil gracias. No, al contrario, usted, muchas gracias. Les comentaba yo que este contexto de lo social y de lo comunitario ha sufrido un cambio de vital importancia y tiene que ver la manera como interactúan los grupos. Los grupos comienzan a interactuar hoy a partir de un sentido de existencia y ese sentido de la existir nos conlleva fundamentalmente a darnos cuenta de que hay una nueva construcción de un nuevo tipo de sociedades y que esta construcción de tipos nuevos de sociedades que a mi juicio no deberían llamarse nuevos pero de esta nueva lógica conlleva a que utilicen diferentes medios y diferentes escenarios de interacción. Esto es lo primero y para poder entender el contexto de lo comunitario he traído esta reflexión de Manuel Castel cuando plantea que el nuevo escenario comunitario va muy de la mano una nueva visión global que fue heredada de la llamada sociedad en red en su momento que se lo heredamos en la década de los 90 del siglo pasado. Y esta nueva nueva red o este nuevo tipo de sociedad comienza a hablar del concepto del internauta pero lo internauta como una estructura social en la que van a confluir diferentes maneras de comunicarse y de interaccionar. En otras palabras estamos hablando qué va a ser lo común. Lo común va a ser la red y la red nos va a permitir entonces a nosotros poder plantear puntos de conexión y puntos de desconexión. Estos puntos de conexión e interconexión y de desconexión conllevan fundamentalmente a hablarnos que efectivamente hay una nueva morfología social y esa nueva morfología social hace que efectivamente sea común para los actores los valores las estrategias y los radios de acción mediante códigos que se logran compartir. Entonces en este entender podríamos nosotros afirmar que el nuevo escenario social y comunitario es un escenario interconectado y cuando hago referencia a la interconexión hago referencia a valores a contextos y a radios de acción. Es decir hay una nueva gran faceta de la vida moderna que conlleva el surgimiento de unas nuevas instituciones que efectivamente comienzan a generar una gran dinámica de cambio o una gran dinámica de transformación. Atendiendo este contexto quisiera plantearles que fundamentalmente nosotros hemos visto entonces como facultad la necesidad de plantearnos cómo deberíamos entender la innovación educativa a partir de estos cambios en los contextos. y hemos encontrado grandes aprendizajes y grandes lecciones aprendidas. Lo primero que quiero contarles a ustedes es que nosotros efectivamente frente a esta dinámica de cambio comenzamos a preguntarnos por en qué vamos a conectarnos o cómo vamos a conllevar a que nuestros estudiantes interconecten con otros. ¿Cuál va a ser esa intencionalidad y efectivamente qué experiencia queremos que los estudiantes o las estudiantes puedan adquirir dentro de su proceso? Y esto nos conllevó a incorporar una primera lógica o una primera noción que tiene que ver con la noción fundamentalmente de los ecosistemas digitales de aprendizaje y esa intencionalidad que es un poco la que quiero compartirles en esta mañana tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de poder establecer intencionalidades formativas y nos conllevábamos nosotros a una primera gran reflexión nosotros veníamos de una experiencia de enseñanza fundamentalmente donde para que un estudiante pudiera abordar una temática requeríamos una gran base de datos requeríamos un gran volumen de recursos por suscripción comenzamos a darnos cuenta que cada vez más las nuevas generaciones comenzaban a preguntarse por la necesidad de poder tener contextos o interacción donde se democratizara el conocimiento donde se democratizara la ciencia y es aquí donde nosotros comenzamos a encontrar una gran virtud como efectivamente podemos llevar a todas estas nuevas dinámicas de cambio a todas estas realidades que hemos venido conversando hasta lo que va a ocurrido de esta presentación como vamos a ir nosotros viendo ese mundo y ese escenario y encontramos fundamentalmente la necesidad de que precisáramos resultados de aprendizajes y a partir de precisar resultados de aprendizajes comenzar a mirar entornos vivenciales de esta sociedad que migra en la tecnología de una sociedad que vincula diferentes tipos de escenarios y de diferentes tipos de contextos y que pudieran convertirse en escenarios propios para el aprendizaje y encontramos grandes momentos que es importante que lo reflexionemos y que lo miremos aquí les voy a compartir un primer gran cambio que nos encontrábamos nosotros como ustedes lo están viendo en pantalla este primer cambio que nosotros fuimos dándonos a la mano tenía que ver fundamentalmente con la manera como íbamos a llevar a los estudiantes a una nueva realidad de organizaciones emergentes y comenzamos a llevar que fundamentalmente hoy las ideas de negocios ya no son financiadas por empresas o por organismo necesariamente hoy el escenario actual conlleva esto que ustedes ven en la presentación en estos momentos en la presentación en línea el uso del acercamiento del estudiante a plataformas donde se ofrece el crowdfunding que son fundamentalmente plataformas que se dedican a financiar estas nuevas iniciativas de los jóvenes y estas plataformas que le piden al chico fundamentalmente para su aprendizaje un video de un minuto y esto nos conllevaba entonces a nosotros a pensar que este cambio conllevaba a consolidar unas competencias comunicativas y a trabajar dentro de un curso por ejemplo para este caso un curso del área financiera comenzar a trabajar todo lo que tiene que ver para el logro de la competencia el uso de escenarios de libre acceso y de las nuevas tendencias tecnológicas en desarrollos y en producción de negocios esta primera lógica es de gran importancia porque esto estuvo muy acompañado ya no del uso clásico que utilizábamos o que veníamos utilizando alrededor de las grandes bases de datos como Bloomberg sino comenzar a mirar lo que ustedes observan en estos nuevos momentos en pantalla la gran uso de recursos del estudiante de hoy es un uso de recursos de datos del mundo financiero y de los negocios que están en línea y que fundamentalmente van a permitir que estrategias de modelación y de construcción de análisis se centren en la data pero no una data vista desde un software en un sitio especializado sino una data alrededor de los altos volúmenes de información que se mueven en la intranet y esto es de gran importancia para todos los que nos están siguiendo en estos momentos porque fundamentalmente estamos mirando que el diseño o para hablar hoy en el actual contexto social y comunitario que se viene gestando la utilización de todos estos recursos no va a requerir solamente asegurar un conocimiento sino discurrir la competencia en el día a día de la vida de un estudiante entonces esto nos llevó a ser un segundo elemento que tendría que ver cuál es esa caracterización de los resultados de aprendizaje que pretende el programa o que pretendemos desarrollar en los estudiantes cuáles son los grandes cambios que se ha dado en el contexto social y comunitario y qué recursos trae consigo esa dinámica de cambio y poder permitir también todo un acercamiento o una ruta a usabilidad de recursos en otras palabras lo que les estoy proponiendo o lo que les estoy comentando es que nosotros comenzamos a mirar que era para poder innovar en el nuevo contexto se requiere avanzar en una articulación de actividades que vinculen los grandes cambios que se están dando en el entorno ya no solamente se requiere tener los grandes postulados que hemos venido teniendo en el mundo de la ciencia y que se siguen requiriendo requerimos que esos postulados se lean en perspectiva y que puedan permitir que le sirvan al estudiante realizar lecturas mucho más complejas y a partir de este hecho poder comenzar a plantear que el nuevo escenario que se está gestando hoy que se conoce como esos nuevos cambios en el entorno social y comunitario conllevan entonces a que nosotros nos tracemos nuevas formas para que el estudiante interprete argumente y aborde situaciones situaciones ya no solamente del mundo real sino de los nuevos mundos que están emergiendo con la nueva dinámica social interacción mediada por tecnología relación humano humanoide internet de las cosas la conexión entre las máquinas van a aparecer entonces como un gran campo de posibilidad que van a permitir incorporar prácticas emergentes que van a posibilitar entender estos nuevos contextos que ya no son solamente contextos para poder hablar que en el internet hay solamente todo es negocio o solamente es interacción social toda esta nueva dinámica nos lleva al trabajador social de redes todo nos lleva a unos nuevos acuerdos de un ordenamiento jurídico cuáles son esos grandes problemas que no se pueden resolver en ese mundo y que nos detonan y en este punto nosotros encontramos fundamentalmente gran cantidad de recursos tecnológicos que nos van a permitir a nosotros avanzar fundamentalmente al diseño y al uso de gran cantidad de simuladores como el banner que ustedes observan en estos momentos que va a permitirle fundamentalmente a los estudiantes simular situaciones que se presentan en el mundo de hoy en ese mundo cambiante social y comunitario que va a conllevar entonces innovar innovar la práctica va a significar entonces capacidad de poder generar respuestas a una nueva dinámicas y a una nueva forma de interacción y también formas de construcción esto es un poco lo que nosotros entonces comenzábamos a mirar y comenzábamos a llamar como que este nuevo contexto nos conlleve entonces a una hibridación pero una hibridación no solamente de recursos una hibridación de formas de entender los contextos porque los contextos se vuelven híbridos ya no es el aprendizaje híbrido la innovación educativa entonces se va a centrar para todas las personas que nos están siguiendo en la innovación en la innovación en un contexto que es el que briga para nuestro planteamiento entonces la hibridación nos conlleva eso a identificar resultados de aprendizaje de identificar cuáles son esos grandes cambios y realidades que se incorporan frente a ese resultado de aprendizaje cómo lo debe abordar el estudiante definir la gran red de recursos que vamos a tener y a partir de la red de recursos que se privilegian recursos de libre acceso poder generar los abordajes y la comprensión del contexto con criterios de innovación y de capacidad a los contextos de interacción entonces esto era lo primero que quería compartirles antes de plantearles algunas notas finales y pues para seguir un poco con esta dinámica pues escucharles algunas reflexiones que pudiesen haber generado a partir de esta intervención Gracias doctor Curbelo Bueno entonces abrimos el espacio de acuerdo a lo escuchado en esta breve pero muy interesante intervención que aportes comentarios dudas tienen nuestros compañeros que nos acompañan en la sesión de la mañana de hoy ¿Alguna intervención? No sé doctor si planteas alguna para generar esta esta charla pienso bueno Carlos Julio Carlos Julio ha levantado la mano Carlos Julio Restrepo un compañero nuestro de la universidad adelante Carlos Julio gracias Buenos días compañeros compañera bueno ya tenemos 34 personas felicitaciones al doctor Curbelo y a la doctora Ana Vela que han tenido a bien organizar este encuentro me parece muy muy reconfortante saber que estamos hablando en los mismos términos y que en el trasfondo de todo esto está un auge del conocimiento es el conocimiento el gran determinante de que logremos entender las diferentes velocidades y apropiaciones que tenemos no sólo en América Latina o en Colombia sino en el mundo entero de cómo avanzan unos y cómo avanzan los otros no vamos a decir nombres ni a poner ejemplos pero me ha parecido muy muy conmovedor por decirlo que usted arranque hablando de la vida eso me gustó muchísimo y creo que nosotros tenemos un deber muy grande de ir siempre a lo esencial volver siempre a lo esencial porque toda decisión que tomemos nos va a afectar la vida de todos la sostenibilidad del planeta me gustaría que en medio de todo este trabajo que nos ha expuesto tan importante nos ampliara un poquito un poquito nada más ese concepto de comunidad conectada me parece que ahí hay una clave muy importante para entender por ejemplo el trabajo mío que está en las humanidades hoy las humanidades tenemos en la Universidad Cooperativa de Colombia un rol determinante para elevar el pensamiento crítico de los alumnos para elevar competencias como lectura comprensión escritura argumental y todo esto pero para nosotros los que ya somos cincuentañeros por no decir sesentañeros a veces nos da un poquito de dificultad entender esa nueva visión de una comunidad conectada porque a veces entendemos la virtualidad como una ortopedia como que es una cosa mientras tanto como que nos tocó por la pandemia sabemos que no ni es ortopédico ni es circunstancial esto es totalmente estructural por eso me gustaría que desde esa visión tan profunda que usted tiene nos hablara un poquito de esa comunidad interconectada que hoy determina tantas actividades en tantos campos y como lo ha expuesto usted también en las actividades económicas muchas gracias perfecto ante todo gracias por suscitar este punto de reflexión aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que ir mirando cuando hablamos del punto de interconectarnos nosotros nos habíamos creado un imaginario que la interconexión se generaba fundamentalmente porque era con internet ahorita se interconectan a partir de proyectos y de apuestas en comunes entonces cuando nosotros hablamos de interconectar emerge la pregunta ¿qué es eso que queremos que los otros concluyan? ¿cuál es esa intencionalidad que tendremos nosotros que comenzar a abordar? entonces esta intencionalidad yo quiero colocar un caso que a mí me ha llamado poderosamente la atención nosotros veníamos con un gran debate en uno de los espacios de aprendizaje en uno de los cursos fundamentalmente de la formación y quiero colocarlo porque cuando nosotros decíamos tenemos que interconectarnos alrededor de lógicas de ideologías comenzamos a plantearnos nos vamos a interconectar alrededor de crear mundos verdes muros verdes perdón en los espacios del edificio donde está la facultad y ese escenario de que nos conecta nos lleva a trazarnos con un proyecto en común ya no es solamente el proyecto de que vamos a ir allá a entregar mercados a fortalecer empresas que conecta al estudiante en su entorno de aprendizaje es un primer una primera pregunta que tendremos que hacernos que interconecta para poder lograr el aprendizaje si eso no está los estudiantes ya no quieren seguir viendo temas no quieren seguir repitiendo qué vamos a lograr cuál va a ser ese primer punto fue el primer aspecto a tener a la mano el segundo aspecto tiene que ver con un elemento bastante controversial cuando nos vamos a preguntar qué vamos a hacer para conectar tendremos que preguntarnos sobre la ausencia de una educación para tener la capacidad o para poder entender el mundo de la inteligencia artificial uno de los grandes vacíos que tenemos nosotros es que hablamos de la inteligencia artificial como un gran discurso no colocamos que la inteligencia artificial hoy conlleva a una desconexión de los sujetos cuando a mí me hablan de inteligencia artificial me dicen no investiga no indague y perdónenme que se lo esté diciendo así ¿por qué? yo quiero para todas las personas que estén aquí que veamos lo delicado que hay allí cuando yo entro yo sencillamente lo que hago es que voy a redes sociales a Instagram y publico una foto le hago me gusta a una tienda de ropa de inmediato toda la publicidad es de la tienda de ropa ya yo no me dedico a buscar tiendas de ropa eso es un problema del Instagram el Instagram decide por mí mi gusto decide por mí mi estética pero sobre todo la capacidad que voy a tener de comprender la problemática social y quiero colocarlo aquí a la mano porque un segundo punto que me elje es ese ¿cuál es ese punto de conexión frente a elementos que hoy han desaparecido totalmente del mundo del mundo del mundo de la vida del sujeto entonces vemos personas que sencillamente pueden decir vamos a luchar por los derechos de la sociedad y salen y queman el sistema de transporte destruyen las vías y ¿dónde quedó lo social? ah no pero es que lo que queremos es acabar ese mundo porque requerimos es un mundo que esté mediado por tecnología ya no requerimos es un mundo de tantas vías porque generan contaminación destruimos los puentes por donde vamos a pasar entonces es un mundo comenzar a mirar este punto de conexión dos un punto de conexión tres tiene que ver fundamentalmente con todo lo que vamos a mirar con las condiciones éticas para poder generar los nuevos desarrollos a partir de esos puntos de conexión si decimos que vamos a el punto de conexión va a ser fundamentalmente la construcción de un muro verde como les comentaba ¿cuál es la intención que hay detrás de ese mundo? ¿cuáles son los condicionantes éticos que nos conllevan a reflexionar esas prácticas para poder generar transformación? Fíjese ya no nos podemos seguir planteando y perdónenme esto que voy a decir yo mi perdón en la vida ya no podemos seguir diciendo un consultorio jurídico para atender solamente temas asociados a cómo presentar una tutela o un derecho de petición ¿es necesario? la respuesta es que sí pero también es necesario ¿quién se queda con un perro cuando una pareja se separa? los gran marco de los seres sintientes eso es una realidad que no podemos escapar y yo hablo desde mi área de conocimiento si con todo este discurso que les dije uno se pregunta ¿cuál debe ser la gran reflexión? ¿quién mide el impacto ambiental y cuánto cuesta recuperar? eso es lo que queremos en la información financiera queremos pensarnos psicológicamente el concepto de las enfermedades invisibles el gran debate de las enfermedades invisibles ¿cuáles son las enfermedades invisibles? aquellas enfermedades que actúan a partir de esos ámbitos en el entorno ¿cómo va a estar el comportamiento del sujeto en sociedad a partir de esta transformación? fíjense que todo lo que les estoy conversando aquí son situaciones muy de la vida diaria de la vida diaria de hoy que tienen que ir a la academia para poder generar conexión y para poder generar esos cambios en el sistema educativo y sobre todo poder generar las nuevas innovaciones y finalmente para no quedarme aquí en este ejemplo que me gusta tanto en este tercer aspecto que todo lo que tiene que ver con las condicionantes éticos vamos a un cuarto punto que tiene que ver con la capacidad de generar una regulación y cuando yo planteo es que hoy día hay una gran limitante el orden moral contemporáneo como punto de reflexión alrededor de los puntos que nos conectan entonces nosotros vivimos una fase donde efectivamente yo no quiero estar con alguien lo saco de mis redes sociales no le quiero hablar y lo bloqueo ¿cuál es el concepto ético que debe estar allí alrededor de cómo bloquear y en qué contexto bloqueo y esto tiene mucho que ver también no solamente con la innovación en la educación sino con la innovación en el acompañamiento al estudiante hoy estamos recibiendo chicos de 14 y 15 años al primer semestre de las universidades las más clásicas recibimos a los 16 años y estos chicos nunca han sabido una pena moral tan grande como nosotros no hemos sabido las penas morales de las que les toca vivir a ellos estos chicos tienen un móvil y pueden ver en el móvil que su pareja que no les contesta está hablando con otra persona y no con él la tortura a tu madre esta es una nueva realidad es esa nueva realidad donde efectivamente tendremos que pensar este nuevo orden que nos debe implicar y que reflexiones nos debe acompañar no solo de la educación sino también la red de apoyo y la red de intermediación que debe ir asegurando o generar todo este trabajo de curaduría alrededor de todo lo que tiene que ver con estas nuevas conexiones que vamos a generar entonces esto lo quería dejar allí porque son cuatro grandes aspectos que efectivamente debemos tener a la mano cuando hablamos de qué nos conecta que no solamente nos conecta la intranet nos conecta también la construcción discursiva entonces quizás yo diría que que Vic está y lo solucionaría diciendo que efectivamente la ética son esos acuerdos de una de una comunidad lingüística hay que preguntarnos por los acuerdos de las comunidades lingüísticas qué es lo que están acordando para buscar allí los puntos de interconexión entonces dejaría allí como la intervención por si de repente alguna otra interconexión gracias doctor Curbelo Carlos Julio solamente solamente quisiera reforzar una idea muy importante que nos expresa el doctor Curbelo respecto a cierta dependencia de la inteligencia artificial que la vemos todos los días y que seguramente con la misma lógica podríamos extrapolar hacia dónde nos llevan algunas aplicaciones de la inteligencia artificial uno de los grandes hitos del conocimiento contemporáneo es el conocimiento geográfico desde el descubrimiento de América y la verificación de la esfericidad de la tierra ha crecido muchísimo el concepto de la ubicación geográfica pero hoy estamos retrocediendo porque dependemos de Waze tengo cerca muy cerca de mis afectos jóvenes que tienen que usar Waze para ir a cualquier parte no tienen un uso de la territorialidad incorporado en su analogía en su sistema de orientación natural que es el que hemos tenido siempre y conservamos pero lo están dejando todo a que Waze les diga por dónde van a ir aunque vayan a pie entonces creo que refuerza muchísimo esa idea suya de tener siempre un sentido crítico respecto a lo que nos ofrece la tecnología lo que nos quiere conectar la tecnología la publicidad que nos quiere ofrecer es solamente eso muchísimas gracias por la respuesta y a todos por escucharme gracias Anabella gracias Carlos Julio por tu intervención y aporte tendremos otro compañero en sala que quiera hacer alguna pregunta alguna intervención doctor Curbelo bueno yo tendría como perdón si si adelante adelante muy buenos días me escuchan perfecto bueno en realidad me parece muy importante lo que se ha tocado es abordado yo soy de la Universidad del Pacífico de Buenaventura y pues o sea los contextualistas un poco nosotros estamos desarrollando nuestro semestre en una circunstancia de violencia de de unas alteraciones socioeconómicas propias de la dinámica que tenemos como ciudad puerto con unos altos niveles de desempleo de pobreza y por qué les cuento esto porque más allá de ser funcionaria docente estoy muy de acuerdo con lo que dice nuestro panelista porque dar clases en estos contextos ha sido y está siendo muy difícil cuando mis estudiantes dicen que por ser jóvenes hombres sienten miedo de ir a las prácticas de laboratorio por el tema de las fronteras invisibles ya o sea que hoy por lo menos un estudiante me manifestó que la decisión de él había sido irse que se podía conectar pues a las clases en las sesiones virtuales pero por lo menos que en las prácticas y uno llegar a tener una posición de verdugo o sea esto como docente a mí me confronta en muchos retos en el reto de cómo hacer el espacio educativo un espacio interactivo como dice un espacio que el estudiante llegue con una disposición y con una atención porque lo que yo estoy viendo que en este momento no tengo elementos investigativos para probarlo es que en esta época de la virtualidad el déficit de atención de los y las estudiantes definitivamente se ha reducido sustancialmente y es algo que el cuerpo colegiado nosotros como como estamento educativo tenemos que empezar a evaluar y valorar porque nosotros estamos tratando de llevar un conocimiento de transferir y de intercambiar una información con otro ser que está permeado por muchas situaciones que se salen del contexto educativo per se pero que de todas maneras influyen sustancialmente entonces ahí vienen los resultados de aprendizaje ahí vienen las metodologías ahí vienen pero yo creo y no sé si ustedes comparten esta misma posición que en estos momentos los desafíos de la virtualidad los desafíos de la pandemia los desafíos de la misma situación económica también hace que también se nos mire a nosotros los docentes en fortalecer unas capacidades y unas habilidades que no necesariamente tenemos y que nos ha tocado aprenderlas como quien dice a las malas yo igual meto a las caballas a los trancasos a los que sea pero también a veces o sea ponemos toda la responsabilidad de de este de esta relación enseñanza aprendizaje en el estudiante lo que piensa el estudiante lo que siente el estudiante pero también hay una parte de nosotros que debería ser atendida y llenada precisamente para poder responder a todo lo que tú dices muchas gracias lo que dice la profe es muy bien importante porque hay un tema que es que tiene que incorporarse hoy y que esa incorporación hoy nos deja a nosotros como unas grandes reflexiones y yo pues efectivamente pues aquí me voy a robar un par de minutos cuando lo voy a dejar al final como reflexiones quiero aprovechar ahorita para compartírselos el primero de ellos es que los profesores necesitamos más experimentación y menos capacitación necesitamos espacios de experimentar para poder generar procesos de transformación esto involucra también un tema de cambios importantes en los procesos el siguiente punto cuando nos preguntamos por los profesores tenemos que ir mirándonos algo que usted toca y que es de gran importancia cada vez más la tecnología nos lleva a personalizar el aprendizaje y nos lleva a que efectivamente una de las grandes virtudes que debe tener el profesor es caracterizar el estilo de aprendizaje de los estudiantes y para qué los va a caracterizar para poder generar interacciones y esas interacciones demandan entonces que el profesor y la profesora deban ir desarrollando habilidades y actitudes a los nuevos entornos a este entorno social que estamos enunciando y al nuevo contexto comunitario y esto creo yo que muchos no los hemos desarrollado porque efectivamente requerimos experimentar con otros inclusive muchos de estos aspectos van a tener que ser acompañados por personas de nueva disciplina y llevarnos a que a partir de nuestras vivencias generemos nuevos programas académicos ya no es solamente contaduría administración sino psicología sino otros tipos de elementos de formación y esto también demanda al profesor esa capacidad cómo vamos a llevar a que el profesor pueda generar esas capacidades y aquí viene un tema de gran importancia y con esto cerraría cómo nosotros hoy en este entorno valoramos el logro del aprendizaje y su progreso ya esto no es la evaluación de lápiz y papel que hacíamos hace un tiempo ya no es el ensayo ahora tendremos que comenzar a pensarnos en otra serie de estrategias y otra serie de recursos y hay un elemento bastante importante con lo que usted plantea porque yo creo que lo que usted nos deja de relieve profe es de gran importancia por un aspecto esas fronteras invisibles donde se generan los reclutamientos son también virtuales son también digitales y están en su clase y en la misma cómo como profesores podemos capturar esas fronteras para mediar y también para poder educar para percibirlas y para transformar ese contexto para proteger al estudiante pero también que la sociedad reflexione sobre su existencia es decir visibilizarlas y como usted bien lo dice esto nos demanda a nosotros una reflexión amplia donde efectivamente nos preguntamos cuál debe ser la base de la educación de hoy entonces esto profe gracias por propiciarnos esta reflexión que me parece de gran importancia para poder también darnos cuenta de que efectivamente seguimos muchas veces focalizándonos dentro de un panorama como usted bien lo dice del mundo real pero también tenemos otras fronteras invisibles que efectivamente siguen siendo divisibles porque ni siquiera sabemos que existían fronteras invisibles que están en intranet que están en nuestras jaulas de clases y que efectivamente nos dejan a la gran reflexión y a la gran transformación muchísimas gracias doctor Curbelo muchísimas gracias gracias por esta charla espero haya sido de total interés también para nuestros participantes nuevamente en otro espacio nos estaremos viendo la próxima semana venimos también con otro conversatorio sobre modalidad combinada y estaremos atentos doctor Curbelo si lo permite si hay algún compañero de alguna IES que quiera más adelante adentrarse en algún tema profundizar o compartir pues a través de mi correo o en el chat estaré atenta y la canalizaré contigo para poder aportar a este ejercicio pues formativo en que estamos todas las instituciones mil gracias entonces para todos una feliz tarde gracias doctor saludos entonces para todos los asistentes doctor Anabella muy buenas tardes muchas gracias por este proceso y doctor Curbelo sin duda un placer haberlo visto gracias Julián muchas gracias muy amable muy interesante la charla feliz tarde para todos por tanto la charla la reflexión